Caña Dulce te trae este viernes 4 de marzo para celebrar el Día de la Mujer en Vivo Carlos Romero, ex vocalista de la Suprema Corte Carlos Romero en concierto, viernes 4 de marzo en Caña Dulce Carlos Romero, interpretando todos los éxitos que grabó con la Suprema Corte Este viernes 4 de marzo en Caña Dulce Entrada general, 5 mil pesos Habrán premios, sorpresas y mucho más Las primeras 50 mujeres en llegar entran gratis Patrocina Rom Viejo de Caldas Y Restaurante Hotel Campestre Siga la Vaca en Santa Elena y Rosso El Día de la Mujer se celebra este viernes 4 de marzo en Caña Dulce La mamá de las discotecas ¡Vamos!!